Bueno, oye, ¿tú sabes quién va a estar este sábado en el minuto que cambió mi destino, licenciada? Yo sí lo sé. Oye, hoy grabamos dos, ¿eh? Muy buenos estarán. Ya verás. Hoy está, el día está largo y está pesado. Tenemos dos grabaciones del minuto que cambió mi destino, que no les puedo decir quiénes son, pero les van a gustar. Les van a gustar. Y harto. Oye, y yo el sábado a las nueve de la noche, vamos a tener la oportunidad de de tener a Germán Lizárraga en el minuto que cambió mi destino. Esto es un pequeño adelanto de lo mucho que nos va a decir. Doctor, no puedo orinar. El silencioso enemigo. Me dijo, Germán, esto ya está muy serio. Me dijo, tienes cáncer, te voy a operar. Amenaza la vida del rey de la banda. ¿Cómo le dije? Si yo tengo que ir. ¿Quieres morir? ¿Quieres? Pues corrí a hacer un testamento. ¿Pensaste que te morías? Gustavo Adolfo Infante presenta a Germán Lizárraga en el minuto que cambió mi destino. Este sábado, nueve pn en Imagen Televisión. Germán Lizárraga, no saben qué buena está esta entrevista. Está muy buena, ya lo decíamos de todo lo que dice. Porque si tiene buena relación o no con su hermano Poncho, que él se quedó a la cabeza de esta banda del recodo. ¿Por qué lo sacaron de la banda? Si es verdad que hay dinero, que hay problemas por el dinero. Pero no hombre, nos contó todo el día de hoy. Está rete bien bueno, este sábado a las nueve de la noche. Oigan, yo ahorita nos he escuchado en todo Estados Unidos, con el genio Lucas, y luego sale el sol, y a las tres de la tarde, de tres a cinco treinta, en un canal nacional que sí existe, Imagen Televisión, de tres a cinco treinta de la tarde. Ahí nos... También en el canal de YouTube de Imagen Televisión. Nos encontramos, y también lo pueden seguir en vivo, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo, en el canal de YouTube, de Imagen Televisión, y también lo pueden ver en mi página, que es más sencillo. Entra ahí, que es mi página, es mucho más sencillo. Pueden andar buscando canales y demás. Entra a Gustavo Adolfo Infante TV punto com, y estamos en vivo, totalmente en vivo. Tanto estos programas, como los programas de... Los programas que tengo la oportunidad de hacer para la televisora de Imagen Televisión, también ahí los transmitimos en vivo. Bye, amiga. Bye, amigo, hasta mañana. En especial, amigos, amigas, con mucho cariño a todos ustedes. Les mandamos un beso. Buenos días. Los programas de Imagen Televisión,